Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy vamos a explicar como hacer las gráficas principales utilizando la librería de visualización Matploply de Python. Matploply es una librería de trazados 2D en Python que produce figuras de calidad de publicación en una variedad de formatos impresos y entornos interactivos. Si quieres saber más sobre la teoría de esta librería, te recomiendo que busques el video anterior a este en donde explico mucho más al respecto. El link te lo dejo en la cajita de descripción abajo de este video. En este tutorial voy a mostrarte cómo utilizar Matploply para que lo puedas implementar en tus proyectos de Machine Learning. Pero antes de iniciar con la explicación te invito a que te suscribas al canal en el botón rojo que se encuentra abajo, para que de esta forma no te pierdas de ningún video. Ahora sí, empecemos. Para instalar Matploply es muy simple, puedes consultar la página de instalación de la librería para obtener más información sobre cómo hacer este procedimiento en el sistema operativo que utilices, aunque puedes utilizar PIP en caso de que lo sepas usar. Como toda librería de Python, lo primero es importarla y definirla en nuestro programa, para ello utilizaremos el nombre común que se le da que es PLT. Grafiquemos algo sencillo para que puedas ver lo fácil que es usar esta librería. Lo primero que tenemos que hacer es definir los datos y luego los graficamos utilizando PLOT y SHOW. Sabiendo esto que sería lo básico, con Matploply se pueden crear distintas tramas. Las más importantes las veremos en este tutorial y son las siguientes. Diagrama de línea, gráfico de barras, histograma, gráfico de dispersión, gráfico circular. Comencemos viendo los diagramas de línea. Este diagrama fue el que graficamos anteriormente y como vimos con tres líneas de código podemos generar un gráfico básico usando Matploply, pero adicionar a esas tres líneas de código también podemos agregar un título y etiquetas a nuestro gráfico, para darle más significado. Inclusive puedes cambiar el ancho y el color de las líneas e incluir una cuadrícula en la figura. Continuemos con el aprendizaje ahora con los gráficos de barras. Los gráficos de barras se usan para comparar datos entre diferentes categorías, estos se pueden representar horizontal o verticalmente. Veamos cómo podemos implementar este tipo de gráficos en Matploply. Como puedes observar en el código la programación es muy parecida a la anterior, definimos los datos que vamos a graficar y configuramos las características de la gráfica. Acá la diferencia es que en vez de utilizar plt.plot, empleamos plt.bar en donde le especificamos que vamos a graficar una figura de barra, el resto de instrucciones es exactamente igual. Veamos ahora los histogramas. Los histogramas se usan para mostrar una distribución, son útiles cuando tienes matrices o una lista muy larga. Veamos cómo podemos graficar este tipo de datos. Para esta gráfica definimos los datos y a su vez los pins que vendría siendo los compartimientos en donde estarán ubicados en nuestra gráfica los datos. A su vez acá empleamos la instrucción plt.ist para representar esta gráfica y el resto de instrucciones es la misma que hemos utilizado con anterioridad. Continuemos explicando ahora los gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión se utilizan para comparar variables, por ejemplo, cuánto una variable se ve afectada por otra variable y de esta forma se construye una relación a partir de ella. En esta gráfica los datos se muestran como una colección de puntos, cada una con el valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal y el valor de otra variable determina la posición en el eje vertical. La gráfica se construye utilizando la instrucción plt scatter que significa dispersión en inglés, y el resto de las instrucciones son las mismas que hemos utilizado hasta ahora. Finalmente veamos los gráficos circulares. Un gráfico circular se divide en segmentos, es decir, sectores de pastel. Básicamente se usa para mostrar el porcentaje o los datos proporcionales en los que cada porción del pastel representa una categoría. Igual que en los casos anteriores el procedimiento es muy parecido, en este caso se utiliza plt.py, pero acá se debe especificar otras características para mejorar la presentación de la gráfica. Recuerda que todas las características disponibles de todas las gráficas se encuentran bien explicadas en la página web de la librería de Matplotlib. Como puedes visualizar utilizar Matplotlib para representar tus datos es muy fácil, son solo unos pocos comandos que puedes implementar en tu código y tendrás una manera de graficar los datos. Estos son solo los aspectos básicos de Matplotlib para que puedas empezar a implementarlo en tus proyectos de Machine Learning. Con esto finalizamos con el video, espero que tenga más claro lo explicado acá. Si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios y con gusto las responderé. Si te ha gustado te recomiendo a que te suscribas al canal para que no te pierdas de las próximas actualizaciones. Te invito a pasar por el blog en donde encontrarás mucha más información sobre este tema. El link te lo dejo en la cajita de descripción. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.